Camila, muy buenas tardes para todos. Bueno, dicen que lo esencial es invisible para los ojos y tras el contagioso entusiasmo de esta youtuber que les paso a presentar a continuación se esconde una admirable historia de sacrificio, de entrega, pero también de mucho dolor. Muchos de ustedes me recomendaron a través de las redes sociales que contara esta historia y asumí la visión sabiendo que sería maravillosa y a la vez muy difícil. Pero créanme que la experiencia que viví en ese humilde hogar de la Gran Manzana es una lección que jamás olvidaré. Ahora la comparto con ustedes, familia de primer impacto. Esta es la historia de Yudisita. Hola, monstruos, preciosas, ¿cómo están? Las he extrañado, los he extrañado demasiado. Con esta alegre y cálida bienvenida, Yudisita ha conquistado el corazón de sus más de 100.000 seguidores en YouTube. Con mucho valor y sin perder la sonrisa, cuenta cómo es la vida de una mujer soltera con siete hijos menores que vive en el famoso barrio del Bronx, en Nueva York. Siempre he sido fuerte, las personas me dicen que admiran eso porque a pesar de todo pues yo los he sacado delante. Es muy difícil. Ahorita trabajaba de limpieza antes de yo saber que tenía el cáncer y poco a poco yo pues podía, pobremente, pero comía. Ahora con lo que me pasó de lo que me diagnosticaron, sí ha sido un poquito difícil, pero hay varias personas que me han apoyado y luego pues YouTube se volvió como un trabajo para mí y ahí pues me cae un poquito de dinero y ya con eso. Y es que esta madre de 34 años, originaria de Acapulco, México, enfrentó un duro golpe cuando recibió un diagnóstico demoledor. Fue en junio del año pasado, pero ya un año antes, atrás, yo ya tenía síntomas de que algo estaba mal, pero nunca me fui a atender. ¿Por qué? Porque como yo estoy sola en este país, no tengo familia, no tenía un familiar cercano, así que se me hacía difícil porque yo trabajaba y se me hacía difícil que me cuidaran mis nenes. Ya cuando fui era demasiado tarde. Yuri libra una dura batalla contra un cáncer de seno en fase 4, pero no puede ser operada hasta que la quimioterapia reduzca sus tumores. Además, los tentáculos de la temible enfermedad ya alcanzaron sus huesos y su hígado. Y en medio de la tragedia que afronta, encontró en su canal de YouTube un balsa, no sólo para sobrellevar su enfermedad, sino también los avatares de una mujer inmigrante que no tiene más compañía que el calor de sus siete hijos. ¿Cuándo comienzas a entender lo que es YouTube y a querer participar? En el 2015. Yo, como les digo, era una mujer que me sentía muy sola y yo miraba a otros youtubers, yo miraba esos videos y eso como que me animaba. Y yo digo, voy a hacer esos videos para poderme sentir acompañada. Y ya cuando empecé a hacer mi primer video, me empezaron a animar más. Y este, una mujer alegre, contenta, cocinando, bailando. Esa yuricita, ahorita ya no es la misma. Esa yuricita como que se opacó. No me imaginé que la vida me tenía preparado todo esto. El cáncer es algo difícil, duele, duele mucho, son dolores horribles. Y mis nenes sufren. Ellos se ven contentas, pero ellos por dentro sufren. Uno de ellos me dice, mami, yo no quiero que te mueras. Estaba extrañado cuando no hacía tus videos y estabas bailando, contenta, cocinando. Mis videos detrás eran siempre de alegría. ¿Dónde estás, ayuricita? Ya no soy la misma. Mi mundo se me hurló. Pero me dicen, después de una tormenta, siempre viene una luz. Y esa es mi esperanza. Que Dios me sane. Y viví muchos años por a mi nene, porque es como mi miedo de que yo me muera y ellos se queden sin mí. Pero tengo mucha fe de que voy a vivir. Y esa fe se refleja en sus videos. Desde que conoció el diagnóstico, ha compartido día tras día el proceso de esta dura enfermedad. No sabía si compartirlo o no. Pero primero le pedí a Dios que me ayudara porque también quería que además personas se cuidaran su cuerpo. Porque solo con una mínima bolita que le salga a uno, tiene que ir a uno a checarse. Como un mismo, mínimo dolor que uno sienta en su cuerpo. Cualquier alerta que uno sienta, tiene que ir a checarse. Y Judy, ¿cuál es tu objetivo de dejar esos videos en la red? Cuando mis nenes estén ya grandes, que ellos miren como éramos de pequeños, como mi mamá nos atendía, como ella era de alegre. Pero digo, si algún día Dios decidiera llevarme, con eso que yo tengo, pues ya quedaría grabado todo eso en mi blog. Y ellos me darían grabado, me lo contarían y también ayudarían varias personas, diciéndoles de cómo se tienen que cuidar. ¿Qué le pedirías a alguien que te estuviera viendo y que pudiera ayudarte? ¿Qué le dirías? Yo solo quiero vivir. Yo sé que yo solo quiero vivir hoy. Yo no me quiero vivir. Hubiera una varita mágica y que me sanara. Y fíjese que esa magia no solo está en los misteriosos caminos de la fe, sino también en la buena voluntad de quienes estén dispuestos a atender su mano. Se hizo famosa porque lamentablemente tenía una enfermedad terminal. Ahí está viendo imágenes. Esta bloguera, que además Univision la entrevistó, empieza a tener como una camada de haters que es anormal, digamos. Si estás enferma de cáncer y estás pidiendo ayuda, ¿por qué generas odio? La comunidad de odio de Yudicita fue muy grande. Nos contactó a nosotros, hizo una denuncia acá. Después le dimos derecho a Yudicita que se defienda. Se defendió muy bien y lamentablemente Yudicita murió. ¿Qué creen? ¿Qué? Siguen dudando de su muerte. Bueno, pues resulta que esta señora, que fue la que estaba encabezando a todas las haters, donde decía que ella se quedaba con el dinero, que le compraba aparatos a sus hijos, que ni siquiera estaba enferma de cáncer. ¿Qué fue lo que te escribió mi querido señor? Bueno, primero vamos a ver la noticia. Bueno, esto es lo que me escribió. A ver mi querido, ¿lo puedes leer? Sí. Esto, la verdad, me parece a mí aberrante, que a pesar de esta, pues, el trágico deceso, esta señora le escriba a Javier lo siguiente. Dice, Javier, ¿recuerdas el caso de Judicita Vlogs? Se murió el viernes y están recaudando en GoFundMe y ya llevan más de 37 mil. No sé si dólares o pesos mexicanos. No han enseñado acta de defunción ni una prueba. Me dirijo a ti porque eres un chingón para hacer investigaciones. La gente. Bueno, qué bárbaro, qué loco que... La gente que dice... La gente se muere por donar y el marido está ahí y pide y pide dinero y el hijo grande también. Espero puedan hacer algo. Ya basta de estafar a la gente. Es lo que dicen ellos. Vamos a ver el video del hijo y después vamos a hablar de esto. Tengo malas noticias. Los ratos le hicieron todo lo que pudieron, pero falleció mi mami. Falleció. Falleció mi mami. Pues gracias por todo el apoyo. Hay muchos que no han querido apoyar económicamente. Con mi papá vamos a hacer una página de GoFundMe. Esta señora, a pesar de que está viendo que lamentablemente judicita se nos fue, aún tiene el descaro de escribirle a Javier y diciendo que exige que muestren pruebas. El certificado de disfunción y todo eso. O sea, ¿qué más quieres? O sea, yo no... La verdad que esto me parece indignante que el rencor y el odio te lleve todavía a decir estos disparates. En lugar de estar como avestruz escondida con la cabeza bajo tierra, después de todo el cuete que hiciste diciendo que ella estaba inventando su enfermedad, ¿te atrevas a hacer eso? La verdad que lamentable. Señores, nada, mañana vamos a seguir hablando de esto, vamos a hacer un informe sobre judicita y nada.